¡Ey! ¿Qué tal Spartans? Estamos aquí con un nuevo video y este video va a ser un poco distinto y por qué lo digo, no sé cuántos de ustedes sabrán que hace poco fue el día gamer, de hecho creo que fue el 29 de agosto, si no mal me equivoco fue el día gamer, así que para celebrarlo Doritos hizo una promoción que creo que ya lo había hecho antes, pero la verdad nunca lo había probado y en este video quiero aprender más al respecto con ustedes. Como les comento Doritos hizo una promoción así que compré una bolsa de Doritos para que puedan ver, aquí tenemos la bolsa de Nachos, como podemos ver trae la imagen de Halo 5 Guardians, a ver si enfoca esto, ok ya enfoco un poquito, aquí tenemos a Cortana, a Master Shift y al Inquisidor del Badam y también tenemos esta otra bolsa de Pixarolas que también trae la imagen del equipo azul. Aquí tenemos a John, a Linda, a Fred y a Kelly, a ver si enfoca esto. Vale, aquí ya enfoco, aquí ya pueden ver el equipo azul y dice Halo 5 Guardians, así que quiero ver qué me sale aquí dentro, ya que creo que nunca había probado estos Doritos de Halo, me parece que no solo son de Halo sino que también hay bolsas de Gear of War y de Forza me parece. Ok, pues vamos a abrirlas, primero vamos a abrir estas que creo que son las que más me gustan, sabor Nacho. Ok, así dice la envoltura, vale, así que vamos a abrirlos, vamos a ver qué nos sale. Vale, están abiertas. Están abiertas, a ver si pueden ver, así que vamos a buscar a ver qué nos sale. Ok, está un poquito complicado buscar el premio o el cupón, lo que nos salga, así que creo que las echaré en un recipiente para buscar el premio. Ok, Spartan, ya fui por un plato para vaciar los Doritos, así que vamos a ver si nos sale algo. Vale, lo vacío. Y ok, al parecer en la primera voltura, Spartan, no me salió absolutamente nada. Ok, Spartan, vamos a abrir la segunda bolsa, las Pixerolas, vamos a ver si en esta ya me sale algo. De hecho, le comentaba de esta promoción a Japón y me comentaba que también compré una bolsa y que tampoco le salió nada. La verdad, bastante extraño que no nos salga absolutamente nada. Vale, pues ya las he abierto, así que vamos a ver qué nos sale aquí. Voy a vaciarlas. Ok, Spartan, tampoco nos ha salido nada en la segunda bolsa. Ah, no, esperen, esperen, esperen. Sí que nos salió algo aquí. Vale, aquí hay como que un cupón. Vale, deje, se los muestro. A ver si alcanza a enfocar. Esperen, la cámara que es un poco lenta, vale, ahí ya están viendo. Está un poquito sucia por los Doritos. Dice Doritos Xbox One. Voy a leer lo que dice atrás, al reverso. Dice, registrando tu código www.doritos.com.mx. Y podrás participar para ganar premios Xbox. Ok, dice que la vigencia es del 14 de julio al 12 de octubre. Promoción válida en la República Mexicana. Vale, cosa que estaba preguntando o cosa que no sabía. No sé si esta promoción solo aplica para México o para otros países. Pero al parecer aquí en el cupón dice que solo en la República Mexicana. Ok, bueno, por aquí se están viendo ya lo que viene siendo la parte de atrás. Vean cómo enfoca esta cámara, me encanta. Solo que tarda a veces. Así que bueno, espartos, vamos a ir a la página de Doritos. Y a canjear este código para ver qué nos ganamos o cómo es la dinámica. Ok, espartos, ya nos encontramos en la página de Doritos. www.doritos.com.mx y ya podemos ver el... Aquí que dice Doritos Gaming, la promoción. Dice ponte en modo gamer y demuestra tu talento. Ingresar código, enviar. Dice no seas noob y alcanza el nivel más alto. Y todas las semanas podrás ganar los premios más pro premios. Wow, dice que podemos ganar códigos gold y consolas Xbox One y Xbox One X. Wow, eso suena bastante genial. Vamos a ver qué más nos dice por acá. Vamos a ir a mecánica. Dice mecánica, podrás encontrar el cupón en los productos participantes. Bueno, pues ni tanto de por qué tuvimos que comprar dos doritos para que nos saliera un cupón. Dice número 2, regístrate e ingresa tu código. Número 3, juega y conviértete en el más pro. Ok, pues vamos a intentar iniciar sesión. Vale, aquí nos dice que podemos ingresar con Facebook o con un correo. Así que bueno, voy a loguearme para ver qué tal. Vale, pues ya he ingresado con mi Facebook. Aquí está mi nombre y mi foto de perfil. De hecho, aquí está ahí con Dislayer en un evento de Cinepixel. Así que dice 0 puntos semanal. Ok, tus premios. Aún no tienes premios. Continúa participando para poder ganar. Ah, ok. Vale, aquí dice ingresar código. Así que vamos a ingresar nuestro código que nos acaba de salir. Así que voy a escribirlo. Vale, es 3, no sé si es 3, 8 o B, creo que es un B, 5, W, J. Obviamente a ustedes ya no les va a servir este código ya que solo sirvió una vez. Así que ya lo he terminado de escribir. Así que vamos a darle a enviar. Vale, dice código válido. Válido, obtuviste 200 puntos. Elige un juego para aumentar tus puntos o puedes guardarlos para después. Dice jugar ahora, conservar puntos. Pues vamos a jugar ahora ya que no estoy muy seguro si seguiré con esta promoción de acumular puntos. Así que vamos a ver qué pasa. Dice elige un juego. Runner, Shooter, Flappy, Hacker. Pues vamos a escoger el Shutter. No sé qué debemos hacer. ¿Cómo jugar, Shooter? Aparecerán objetivos a los que deberás dar click para convertirlos al mundo doritos. Algunos objetos requieren más clicks, pero te darán más puntos. Tiene 60 segundos para completar la misión. O sea que es como un minijuego. O sea que vamos a jugar. Qué loco. A ver. Vale. Esperamos ahí. Ahí. No. Ahí, ahí, ahí. Disparamos, disparamos, disparamos. Venga, 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 venga. Uf. Creo que los verdes cuestan más trabajo de eliminar. Vamos, 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 vamos. Vale. Tenemos 40 segundos. Disparamos, disparamos. Vamos, que salgan. ¿Qué? ¿Ya se acabó o qué? Necesitaba tiempo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, se me escapan. Se me escapan. Uf, van más rápido, eh. Está un poco complicado esto. Venga, venga, salgan, salgan, salgan. Vamos, ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Muy buena, muy buena. 13 segundos. Vamos, salgan. Casi nos salen. Uf. Venga, venga. 165 puntos. 200 puntos. Y nada. Nos quedamos con 200 puntos. Finalizado. Obtuviste 200 puntos. Ir a mi perfil. Vamos a ir a mi perfil. Y ok, Spartan. Quedé como en el comienzo con 200 puntos. Y vale, pues esta es la temática. No sé hasta cuándo nos den premios. Entonces, creo que como aquí dice, los premios son semanales. Si tú obtienes una mayor puntuación, yo creo que al final de la semana en el que tenga mayor puntuación, es el que obtendrá, por ejemplo, un Xbox One X. Después, el segundo lugar, un Xbox One normal. Tal vez, el tercer lugar, un código Gold. Así que, algo así me imagino que es la temática de estos Doritos Gaming. Y bueno, Spartan, espero que les haya gustado muchísimo este video, un poco diferente de lo usual. Y bueno, pues realmente esta promoción de Doritos, pues realmente no sé si vaya a continuar con él, ya que usualmente no suelo comer frituras. Así que bueno, realmente no esperaba que hiciéramos un pequeño gameplay aquí. Así que estuvo un poco divertido, entretenido. Y díganme en la caja de comentarios qué opinan de ustedes. ¿Ya sabían de esta promoción? ¿Ya sabían del día gamer? No lo sé. Díganme todo lo que sepan, todo lo que gusten en la caja de comentarios. Así que nada, ¿algo que decir, Master Chief? Díselo al Covenant.